Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible y tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un toncito, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas con lo sin razón, cuando hablas, cuando callas, cuando amas. Y te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrojarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. La lucha te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco, nada más. Y te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrojarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así, así, así. No te quiero, te quiero así. Es que tú sabes que te quiero, yo me muero, ya no puedo, yo vivir sin tu cariño. Es que te quiero así, así, así. Tú sabes que te quiero así. Amor narcótico, Antonio Gustavo.